En este audio voy a darte el primer paso para crear riqueza de una manera consciente, cuestión de que de aquí a un tiempo puedas verla reflejada en tu vida. Por favor, busca en qué tomar notas porque voy a darte información que es muy valiosa, esperando que de aquí a poco esto ya no sea simple conocimiento, sino que se convierta en tu sabiduría. Estamos creando riqueza con conciencia, no al azar, aunque en verdad el azar no existe. Vamos a entender perfectamente con y por qué las cosas que deseamos y necesitamos vienen a nosotros. No es eso lo que queremos, hacer las cosas a voluntad, sin temor, entendiendo bien que somos uno con todo. Por lo tanto, todas las cosas que necesitamos ya están aquí con nosotros. A ver, ¿cómo es eso? Si eso que yo necesito, ese carro, la casa, el dinero, la medicina que yo necesito ya está aquí conmigo, porque no la veo, porque la sustancia que la crea, todavía no ha tomado esa forma, todavía no es física. Por favor, entiende esto. Lo que estoy por decirte es la base de todas las cosas. Anótalo, hazlo parte de ti, estúdialo, porque estás limpiando la mentira. Estás dando ahora paso al conocimiento que te liberará. La gente se hace rica haciendo cosas de cierta manera. Bien sabemos que la diferencia entre alguien que tiene dinero en este momento y alguien que no tiene, se debe a que ambos están haciendo las cosas diferentes. No es que aquel tiene más dinero, porque bueno, tiene dos cerebros, tiene cuatro manos, así que por eso acapara más. No. El que tiene dinero está haciendo las cosas de cierta manera. Y para hacer las cosas de cierta manera, hay que pensar de cierta manera, porque el hacer proviene del pensar. Repito, el hacer proviene del pensar. Lo que estás haciendo ahora, lo has pensado antes. Y esta es la razón por la cual la riqueza tiene una ciencia. Y la vamos a resumir. Todos estos días vamos a estar hablando de esa ciencia. Todo lo que tú deseas está a tu alcance. Pero sabes tú, porque lo hemos dicho antes, una parte te toca a ti, y luego el resto lo dejamos a Dios, a la inteligencia infinita. Yo mi parte, Dios la suya. Como vivimos en un mundo físico, vivimos en el mundo de las cosas. ¿De qué están hechas esas cosas? ¿De qué están hechas las cosas que yo deseo? Todo está hecho de una sustancia. La sustancia que es Dios mismo. Por favor, escucha bien esto. Porque al entenderlo, tus miedos se disiparán. Dejarás de cuestionar si las cosas vendrán, si no vendrán. Hay natalías que a veces pasan y otras veces no pasan. Hemos dicho antes que todo es Dios. Todo está hecho de Dios. Todo es Dios sin manifestación. Todo, todo lo que se ve, todo lo que no se ve, es Dios. Tengo acceso a todo eso, ya que yo misma, tú mismo, estás hecho o hecha de esa sustancia que es Dios. Esa sustancia de la que están hechas todas las cosas que subsisten en este universo. Tiene mente. Esa sustancia reacciona a lo que yo pienso. Veamos, voy a ponerte un ejemplo, pero antes de darte el ejemplo, quiero aclararte una cosa. Porque la mayoría de nosotros nos vemos lejos de las cosas que queremos. Porque vemos esas cosas separadas. Yo estoy aquí y allá está ese carro que yo quiero. Yo estoy aquí y allá está la casa que deseo. Yo estoy aquí y allá está esa cantidad de dinero. Yo estoy aquí y allá está la medicina que necesito. Nos vemos separados de las cosas que queremos. Y eso tiene una razón. Nos vemos separados de Dios. Yo estoy aquí y Dios está allá en algún lugar. Yo estoy aquí, pero Dios está allá en algún lugar. Hay muchos de ustedes aquí que les gusta la Biblia, que tienen respeto. Muchos de nosotros venimos de una interpretación bíblica, muy religiosa, y hemos comenzado a entender que la Biblia siempre fue un tratado psicológico, metafísico. Hablaba del comportamiento humano. Se hablaba en claves la mayor parte del tiempo, de manera figurativa. Y si no se entiende esto, se tiende a ver a Dios como alguien, un superhumano. Pero en realidad, todo es una imagen para darnos una comprensión. Cuando se habla de cielo, tierra, agua, mano, brazo. El brazo poderoso de Dios, la mano poderosa de Dios. Todas son figuras. Hacen que sea inclusive más fácil procesar la información. Porque nuestra mente opera con imágenes. Entonces, si tú imaginas que alguien se está ahogando, y viene una mano grande que sale de algún lugar, y levanta, agarra a esta persona, la saca del agua, esa imagen para tu mente, refleja salvación. Tiene un significado aliviante. Seguro te has dado cuenta, que cuando te cuentan historias, o ves imágenes, alguna fotografía, rápidamente, esta información pasa a tu subconsciente. Y queda allí una huella, de una emoción, un sentimiento. Esto es lo que se busca. ¿Por qué digo esto? Porque tú crees que las riquezas están lejos de ti. Porque te ves separado de la riqueza. Porque hemos tomado como literal cosas que eran figurativas. Pero cuánticamente, tú y la riqueza son una misma cosa. Porque todo el universo está impregnado de la sustancia que crea la riqueza. Y cuando tú impregnas esta sustancia con los pensamientos correctos, esa sustancia comienza a tomar la forma de lo mismo que has pensado. Muy bien, vamos tomando en cuenta que te dije, que te iba a dar un ejemplo, y que es solo figurativo. Vamos a pensar de repente que estamos en una caricatura, un mundo de fantasía, ¿sí? Atención, porque la imagen va a impactar a tu subconsciente, solo para darte la idea. Cuando la escuches, vas a comenzar a entender, y vas a sentir el alivio de saber que es lo mismo que vas a hacer. Imagínate que estás en el comedor de tu casa. Allí en la mesa, tienes una bola de energía que cambia de forma según lo que tú piensas. En un momento piensas en una silla, y la bola comienza a tomar la forma de la silla. Mantienes el pensamiento de la silla el suficiente tiempo hasta que la bola se convierte en una silla. Bueno, ¿no eres tonto, tonta? Ahora vas a pensar algo más grande. Piensas en un carro, y ese pensamiento de sentir que puedes permitirte desear y tener un carro, se mantiene con tanta frecuencia en ti, que la bola termina convirtiéndose en un carro. Tú usas esta bola de energía para crear las cosas que realmente hacen que tu existencia sea una mejor, que disfrutes tu tiempo en esta tierra. Sin embargo, hay otras personas que al no entender el poder de la bola, piensan en cosas destructivas. Y esa bola es capaz de tomar formas de enfermedades, desastres, desastres, divorcios, accidentes, quiebras, deudas, todo. Porque todo está hecho de la sustancia que reacciona a nosotros. Tú estás hecho o hecha de esta sustancia, y esa sustancia es una en todo el universo. Solo que visualmente creemos estar separados, pero jamás, jamás hemos estado separados. Es solo una ilusión. Te has engañado, pensando que estás separado, separada de las cosas que quieres. Separado, separada de la riqueza. Pero tú estás hecho o hecha de la misma sustancia, que forma la riqueza. Es solo que por creerte que estás separado, la sustancia ha tomado forma de pobreza. Pero tú tienes la responsabilidad y el privilegio de cambiarla cuando quieras. ¿Ves cómo todo está hecho de la misma sustancia? Esa sustancia es maleable. O sea, que aquello que ha adquirido formas destructivas puede tomar formas armónicas. Pero siempre, siempre será decisión nuestra. Es nuestra responsabilidad. Hasta ahora hemos entendido dos cosas. Todo el universo está hecho de una sustancia. La sustancia que lo cubre todo. Te cubre a ti, a mí. En esa sustancia vivimos y nos movemos. Número dos. Al no entender la sustancia, nos sentimos separados de ella. Porque en el mundo físico, las cosas tienen dimensiones. Parecen ser limitadas. Yo me veo en un lugar y lo que quiero parece estar en otro. Pero no estoy separada de nada de lo que deseo. Puesto que yo y aquella cosa que deseo, estamos formados en la misma cosa. Pero aquella cosa toma la forma de mis pensamientos. Por lo tanto, pensar o asustarse por una enfermedad no la crea al instante. Pero pone en movimiento las fuerzas que la producirán. Veamos. Quiero una casa. Quiero una casa con un lago. ¡Pum! Aparece. No. Pero al yo imprimir ese pensamiento en la sustancia, la energía creativa comienza a girar. Ahora el mercado, mi negocio, personas, circunstancias, comienzan a darse. Porque como soy una con todo, soy una con el mercado. Soy una con mi negocio. Soy una con las personas. Soy una con las circunstancias. Es que si asumo que Dios está en mí, que esa sustancia está en mí, pero también está en todo, entonces por pura lógica, yo soy una con todo. Todo comienza a moverse. Para que resulte en la rápida construcción de la casa que yo quiero. ¿Ves? No se trata de que, bueno, una mujer soltera, ah, va a sostener en su mente el pensamiento de un hombre. Para que aparezca en su habitación. Aparece, aparece, aparece. Y abres un poquito el ojo y ya veo como que está apareciendo la primera parte del pie. Bueno, no funciona así. Pero quizás un día ella siente el impulso de ir a un lugar. Y ahí conoce a esta persona. Impregnar esta sustancia con un millón de dólares, por ejemplo, requiere del mismo mecanismo que cuando la impregnas con cien. El problema es que tenemos creencias tan, tan limitadas que pensamos que la sustancia también lo es. Y entonces optamos por desear mucho menos. No porque no necesitamos mucho más, sino porque creemos que no merecemos más o porque no hay más para nosotros. Son cosas muy distintas. Sé que ya puedes verlo. Pero así es como se crean todas las cosas. Así es como hay alguien por ahí creando riqueza, mientras que hay otros que siguen creando pobreza. Ahora sí esto es tan simple como suena. ¿Por qué no toda la humanidad logra lo que quiere? Porque la gente hace muy poco o ningún esfuerzo para cooperar con la inteligencia que no tiene forma, para darle la forma que él desea. La gente no está muy interesada en hacer su parte. En estas últimas semanas hemos estado trabajando mucho al entender quién es Dios, quién es este espíritu infinito, esta inteligencia, quiénes somos nosotros, y sentirnos confiados de que siempre estamos protegidos, de que podemos relajarnos y entonces crear. ¿Te sientes listo, lista para crear realmente? ¿Sientes que puedes soltar tus preocupaciones por un momento e impregnar en esta sustancia que todo lo crea, tus deseos nacidos directamente del Padre hacia ti, convertirlos en realidad? ¿Estás listo, lista? ¿Y sabes que no estamos hablando de ego? Sabes muy bien que en este espacio constantemente estamos buscando pasar del miedo al amor, del ego al espíritu. Te pregunto de nuevo, ¿estás listo, lista para crear desde tu verdadera identidad, trabajar con el Padre, ser un equipo con Él? ¿Esto es hermoso? Por favor, siente la energía, siente la alegría, el entusiasmo. Es que no importa la condición que tengas ahora. Natalie, no tengo dinero. La escasez está creada de la misma sustancia que crea la riqueza. Cambia por medio de tus pensamientos, de tu poderosa palabra. Esa sustancia ahora se impregna con la verdad y comienza a tomar la forma de armonía. El centurión le dijo a Jesús, Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué pasó? Sanó. Jesús sabía perfectamente que todas las cosas están hechas de esta sustancia y que esta sustancia es muy obediente a la palabra. Ay, Natalie, pero eso fue Jesús, y yo de Jesús no tengo ni la gota. Se nos olvida que ese mismo Jesús que tanto nos gusta admirar, dijo, Yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, Ustedes son la luz del mundo. Fue el mismo Jesús, al que tanto le gusta a la gente adorar pero no imitar, que dijo, Cosas más grandes de las que yo hago, harán ustedes. Por favor abre tu mente. Constantemente está llegando a ti lo que podría cambiarte la vida. Tus células se están despertando. Escucha atentamente. Todo está hecho de una sustancia que responde a tus pensamientos, a tus palabras. Esa sustancia toma la forma de lo que tú has pensado. Lo vas a ver porque todas las fuerzas de la creación lo traerán convertido en una realidad a tu vida. Tú piensas, ¿no? Bien, entonces ya tienes la posibilidad. Hagamos esto. Cierra los ojos en la medida de lo posible. Trae a tu mente eso que tú deseas. Obsérvate viviendo una vida en libertad. Una vida en abundancia. Una vida completamente holgada. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Lo has creado en tu mente. Si ese pensamiento se sostiene con fe, se siente profundamente, comienza a impregnarse en esa sustancia que tiene vida. La inteligencia. Te has comunicado con esta inteligencia. En este momento te estás comunicando con Dios. Ahora esta sustancia inteligente sin forma comenzará a tomar la forma de lo que pensaste. Sí, 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 sí. Esto es hermoso. Es emocionante. Siéntelo. Estamos creando. El primer paso para la riqueza es pensar lo que se quiere. El pobre quiere hacerse rico pensando en la pobreza. Pero sé muy bien, sé muy bien cuán difícil es mantener el pensamiento de la verdad cuando se ha pensado tanto en la mentira. Y también sé porque lo he visto, porque lo he vivido, que no hay un trabajo del que la gente desista más rápido que el de mantener el pensamiento recto. Pero quiero decirte algo. Si se puede pensar, solo lo que se quiere pensar es tu poder inherente. Y hoy te voy a enseñar cómo. Luego tú contarás esta verdad cuando se haya convertido en tu verdad. Se puede pensar solo en tu verdad. Se puede pensar solo en la riqueza, si dejas de creer que existe la pobreza. Aquí es donde está el poder. Esta es la maestría. ¿Cómo dejas de pensar en la pobreza? Vamos a recapitular para no confundirnos. La primera parte de este episodio hablamos de que existe una sustancia sin forma que reacciona a los pensamientos y entonces toma una forma. Tú, yo, todos somos uno con esa sustancia. Por lo tanto no hay una separación. Todas las cosas que yo deseo se encuentran dentro de mí en forma de pensamientos. Así mismo es la riqueza. El problema es que he estado impregnando esta sustancia con la creencia de la pobreza. Así que ¿cómo digo de creer en la pobreza? ¿Cómo digo de pensar en ella, aun cuando me sienta rodeada por esta? Muy bien. Ahora vas a usar tu mente consciente para impregnar esta verdad en el subconsciente. Préstame atención porque es tan poderoso que tus células se despertarán. ¿Cómo se adquiere este poder de dejar de pensar en la pobreza? Muy bien. Relájate y ahora ábrete a este conocimiento. Cada pensamiento impregnado en esta sustancia se convierte en cosas. Toma forma de lo pensado. Es por eso que el mal no existe. Igual que no existe la pobreza, lo que existe es sustancia impregnada de pensamiento de pobreza que la crea. ¿Necesitas que lo repita? No existe el mal. Igual que no existe la pobreza. Lo que existe es sustancia impregnada de pensamientos de pobreza que la crea. Y cuando quitemos de nuestra mente esta dualidad, esta creencia en el mal, entonces desaparecerá la enfermedad, la carencia, la lucha, la inarmonía. En el mundo espiritual no existe la dualidad. Todo lo que existe es Dios. Y en este mundo físico, todo lo que vemos es Dios manifestado. Si supieras que algo no existe, no volverías a pensarlo jamás. Porque ya valió. Ya no está. Esto es igual. Y es una tarea que nos toca a todos. Quitar el pensamiento de la mentira. Es un espejismo. La pobreza es un espejismo. Esto no puede simplificarse como crecimiento personal. Ni tampoco podríamos decir que es ciencia. Porque aunque la ciencia sabe que la mente es muy poderosa, se sigue dando poder a lo que una mente disfuncional es capaz de hacer. Y es por eso que terminamos creyendo que es así. Pero esta verdad requiere de valentía y el coraje de aceptar algo muy distinto de lo que hay por ahí. Creer que existe una inteligencia que es todo amor quita por completo la cabida de que exista algo más que procura mi mal. ¿Crees que Dios es omnipresente? ¿Crees que Dios es todo? Bien. ¿Crees que es amor, sabiduría? Si Dios es todo lo que hay y Dios es todo amor, ¿dónde cabe el mal en Dios? No existe como tal. Nosotros lo creamos porque creímos en él. Tú estás creando la pobreza porque crees en ella. Es todo. Te has aferrado mucho tiempo a la mentira de la pobreza. Aférrate ahora a la verdad de que solo existe la abundancia. Solo cuando hagas esto, desecharás las dudas, quitarás los temores. Porque sabrás que puedes crear lo que quieres crear. Puedes tener lo que quieres tener. Puede ser lo que quieres ser. Es tu derecho. Es tu privilegio. Es tu poder. Si estás preocupado por el dinero, es porque estás prestando atención a la pobreza. La estás creando. Que se te crea en lo más profundo. Que entiendas que no tienes nada que temer. Algo que realmente no existe más que en tu mente. ¿Qué es donde se está creando? ¿Crees que Dios es infinito? ¿Crees que el universo es infinito? Esto sí es ciencia. Bien. ¿Dónde cabe la escasez? ¿Dónde cabe lo poco en lo infinito? ¿Sabes qué hemos hecho durante estos minutos? Pensar correctamente. Y la vida en armonía es el acto de pensar correctamente. La riqueza consciente procede de pensar correctamente. Es justo lo que hemos hecho. Hemos estado creando riqueza durante estos minutos. Tu mente se centró y pensó de la manera correcta mantuvo un pensamiento recto. No puedes estar separado o separada de la riqueza porque estás hecho o hecha de esa riqueza. Todo lo que existe es la riqueza y vamos a continuar creándola ahora mismo. Tomemos estos últimos minutos para dejar entrar esta verdad en nuestro subconsciente. En la medida de lo posible, cierra los ojos. Haz una respiración profunda. Otra vez. Relájate. Siente tu cuerpo. Estás aquí ahora. No hay otro lugar donde debas estar, sino aquí. Estás protegido. Protegida. Y has entendido por fin que hay una sustancia poderosa que se encuentra donde quiera. Aquí contigo. Aquí en ti. Aquí en todo. Que está esperando que des una señal, una orden, una orden, para convertirse en eso que has ordenado. Por lo tanto, con amor, vamos a dar la orden. Vamos a establecer una nueva orden. Vamos a continuar haciéndonos uno con estas palabras. Si te hace sentir más cómodo o cómoda, puedes cambiar la primera parte de la afirmación y poner la palabra inteligencia, espíritu, como desees. Encuentra lo que te funcione. Ahora repite conmigo. Dios es mi provisión inagotable. Y grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente. Bajo la gracia y de manera perfecta. Dios es mi provisión inagotable. Y grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente. Bajo la gracia y de manera perfecta. Dios es mi provisión inagotable. Y grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente. Bajo la gracia y de manera perfecta. El reto se extiende un día más. Bienvenidos al cuarto día. Seguimos con la hermosa tarea de pensar correctamente. Gracias por ver el video. Gracias.